La reina María Cristina, la reina presente, el 22 de junio de 1998, la idea era reunir todos los archivos de militares que estaban dispersos. Había archivos en Segovia, en Guadalajara, en Aranjuez y en la alcala de Henares. Entonces la idea era reunirlos en un solo archivo. Bien, se crea entonces aquí el archivo a partir de ese momento, pero nosotros estamos integrados, de hecho somos el archivo de las Fuerzas Armadas, el archivo más antiguo de las Fuerzas Armadas. Pero estamos integrados dentro de un sistema archivístico de la defensa. Y actualmente hay varios archivos históricos. Nosotros somos archivos históricos desde el año 1998 y existen otros tres archivos más. Uno que hay en Madrid, otro que está en Ávila y otro que hay en Guadalajara. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos toda la documentación de militares, de cuadros de mando, desde 1800, 1830 en adelante, hasta ahora. Y somos la continuación del archivo de Simancas. El archivo de Simancas está en las Fuerzas Armadas de la Nueva Valladolid. Pues ahí hay también, aunque es un archivo civil, no tiene nada que ver con lo que vamos civil. El Estado no tiene nada que ver con nosotros, es un aspecto militar, pero sí que tiene una sección de militar. Y nosotros somos la continuación social, ellos son anteriores a nosotros. Bien, pues nosotros tenemos, ya les decía, cuadros de mando. Tenemos tropa de 1900 y hacia atrás, y de 1900 en adelante lo tiene el archivo de Guadalajara. Y luego también tenemos milicias universitarias. Si alguno de ustedes hizo la mili por cuadros de mando, lo normal es que tenga la documentación y esté aquí. A partir del reemplazo de 90, o sea, todos los nacidos después de 1970, no está aquí, sino que también está en Guadalajara. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos. Como somos muchos, normalmente hacemos la visita, primero les enseño lo que es la recepción, dónde está el cuadro de la Reina María Cristina y el Alcázar, para que se orienten un poquito dónde estamos situados. Como les decía antes, el archivo tiene 21 salas, tiene 21 depósitos, 17 aquí y 4 en la Casa de la Quini. Pero la zona, si ahora ven el cuadro que está ahí, según entran enfrente a la izquierda, tiene, es un cuadro de López Tablada y está hecho en la perspectiva, porque esa es la zona donde están los depósitos del archivo. ¿De acuerdo? Y luego a continuación, vuelvo a decir lo mismo, por falta de espacio, porque somos muchos, hay una pequeña, dos, tres vitrinas, una que es una pequeña exposición temporal sobre los héroes de Valer. Normalmente el archivo, todos los años, hace una pequeña exposición sobre algún hecho que se conmemora ese año. Nos lo propone nuestro instituto, que es el Ornano Superior, y se pone una pequeña exposición. Este año son los héroes de Valer. Bueno, pues ahora cuando entremos, al ser tanto, yo se lo explico, pero para que se vayan haciendo la idea de lo que tenemos aquí. Vamos a ir pasando. Vamos a ir pasando. Disculpe.